Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta presentación del conjunto de proyectos que el Instituto de Fomento ha diseñado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial para la Promoción de la Innovación en el Tejido Empresarial de la Región de Murcia. Quisiera agradecer a don Fernando Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial, su presencia hoy en Murcia y el cariño y la atención con la que siempre ha tratado los proyectos y las propuestas de nuestra región. El Instituto de Fomento y la EOI tienen en este convenio de colaboración definidos cuatro proyectos en el ámbito de la promoción de la innovación en las empresas. Estos proyectos están financiados por el Fondo Estructural para el Desarrollo, FEDER, fondos como saben procedentes de la Unión Europea y que gestionan las diferentes administraciones y sus organismos, entre ellos la Escuela de Organización Industrial. Es muy de agradecer que la Escuela de Organización Industrial en las tareas de promoción de la innovación que le tiene encomendadas el Ministerio de Industria cuente con este instituto, con el Instituto de Fomento para el diseño y la colaboración en la ejecución de las mismas. Durante el primer semestre del 2014 se han licitado la mayoría de concursos públicos a través de la EOI para la puesta en marcha de estos proyectos y hoy es el momento de informar en primer lugar a los empresarios de la región y a todo el tejido económico de las oportunidades que estos proyectos representan y de cómo pueden participar en los mismos. Esperamos que dichos proyectos contribuyan junto con el resto de actuaciones de promoción de la innovación del INFO, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno regional a la dinamización del tejido productivo incorporando la innovación de la estrategia de nuestras empresas y haciéndolas, por tanto, más competitivas. Permítanme, por tanto, esbozar una breve presentación de dichos proyectos en materia de innovación que llevan a cabo la EOI y el Instituto de Fomento y que en su conjunto suponen una inversión de un millón y medio de euros de los que Europa, a través de fondos FEDER, aporta el 95%. El objetivo esencial es apoyar la implantación de la innovación en nuestras pymes, especialmente en las que denominamos pre-innovadoras, esto es empresas que se inician en la innovación y el propósito es que estas empresas sean más competitivas, más sólidas y generen a medio plazo más puestos de trabajo objetivo de nuestro Gobierno regional. Desde la perspectiva numérica, pretendemos multiplicar por cinco el número de empresas a las cuales nos dirigimos, pasando de 500 empresas, que son las que históricamente han participado en los proyectos de innovación financiados por el INFO y otros organismos, para llegar, en este caso, a 2.500 empresas sobre las cuales poder actuar y trabajar. Para ello dispondremos de estos cuatro programas que a continuación voy a comentar y, como es lógico, los cuatro programas poseen una metodología muy definida y contrastada, además de unos objetivos numéricos que servirán para señalar el grado de éxito que con ello logremos. Primer programa de cooperación en innovación. El primero de los programas que hemos denominado así, de cooperación en innovación, pretende desarrollar cuatro encuentros de transferencia tecnológica en cuatro sectores de especialización inteligente de la región de Murcia, para poner en contacto a las empresas, que son las beneficiarias de estos proyectos, con proveedores de I más D, como universidades, centros tecnológicos, OPIS e incluso otras empresas con las cuales colaborar y que hasta ahora no habían colaborado. Algunos de ustedes ya conocen estos encuentros, llamados brokerage event, y existe una fase de captación en la cual se visitan empresas, se identifican necesidades y ofertas y con ellas se prepara el catálogo. Días antes del encuentro se generan las agendas de las entrevistas, que se mantendrán durante el encuentro y que han sido reclamadas por cada uno de los participantes. En trabajo para el INFO y la EOI, las empresas no terminan el día del encuentro, ya que hacemos un seguimiento de las negociaciones y los acuerdos que se mantienen y se cierran. En estos cuatro encuentros se celebran en paralelo una presentación de las principales tendencias tecnológicas en el sector, de manera que se introduzcan las empresas en el mundo de la vigilancia tecnológica. Los cuatro brokerage que teníamos previstos y del cual ya celebramos uno el 2 de julio, con respecto al sector de las nuevas tecnologías, de TICS. Como comentario al mismo, puedo decir que tuvimos en torno a una asistencia de 150 empresas. Se celebró aquí en el Parque Científico. Se celebraron reuniones de unos 30 minutos coordinados, toda una mañana hasta las 3 de la tarde, y fueron más de 200 reuniones, de las cuales ya tenemos conocimiento de acuerdos de colaboración establecidos y que en breve, en los próximos meses, podremos informar del resultado de los mismos. El 29 de octubre, que facilitamos la información en las mesas, tendremos el brokerage relativo a tecnología agrícola. El 25 de noviembre de este año tenemos previsto el de tecnologías hídricas. Y el 21 de mayo de 2015, agroalimentación, el Food Brokerage Event, que ya es un evento de referencia a nivel internacional, puesto que en esta ocasión se celebrará la séptima edición. Es un claro manifiesto del buen funcionamiento de la metodología que se presenta y, por ello, se han determinado en estos sectores y esta forma de trabajo para la cooperación y la colaboración. El segundo trabajo que ponemos en marcha es la aceleradora de empresas de base tecnológica. Ayudamos a las empresas implicadas de base tecnológica, que son compañías cuya misión y objetivos están vinculados a la consolidación de una nueva tecnología que irrumpe en el mercado. El proyecto, que ya está en marcha, pretende ayudar a estas pymes de alto potencial a acelerar su crecimiento con el fin de aumentar su competitividad con respecto a tres áreas clave, su dimensión, su grado de internacionalización y su visión estratégica. También aquí hemos llevado a cabo una primera fase de captación de empresas, difusión del proyecto y una segunda fase en proceso de asesoramiento para acelerar el crecimiento y aumentar la competitividad. Previamente a este asesoramiento se está analizando la situación actual de las mismas, diseñando un plan de acción para luego acompañarles en el crecimiento y en el desarrollo de los mismos. En los proyectos de aceleración, los consultores están reflexionando junto con la empresa sobre su situación estratégica, las medidas de crecimiento y competitividad e internacionalización identificadas y de acuerdo con el plan de acción. El tercer objetivo o actividades que vamos a emprender son planes de competitividad e innovación, no tecnológica. Se trata de diseñar y poner en marcha planes de competitividad e innovación, al menos en 100 empresas de la región. Tiene como objetivo ayudar a las pymes preinnovadoras, como decíamos anteriormente, a acelerar su crecimiento con el fin de aumentar su competitividad mediante la implantación de un plan, con un énfasis especial en las innovaciones no tecnológicas, tanto de mercado como de organización. Las actividades en este proyecto comienzan con un diagnóstico competitivo de la situación del negocio, con especial incidencia de los procesos de producción y de comercialización. Y no se limitan a realizar una foto únicamente de la situación, sino que se propone un plan de consultoría individualizado que permitirá incidir en su capacidad innovadora, ayudándoles a desarrollar un proyecto de cambio y de mejora. Además, se acompañará a la empresa durante la implantación de al menos una actuación de innovación no tecnológica, como decíamos, por cada una de las empresas participantes. Y el cuarto punto de nuestras actividades serían planes de competitividad e innovación, la cadena logística. El objetivo es ayudar a al menos 70 empresas a optimizar procesos y su organización interna, con el fin de aumentar su competitividad mediante la implantación de medidas de ajuste en la gestión de aprovisionamientos, almacenaje, que redunde en una reducción de periodos de respuesta a las necesidades de clientes y de proveedores, o que les permita aumentar o mejorar la cuota de mercado. Como en el resto de proyectos, se comenzará por una fase de selección y captación de empresas y difusión del proyecto con una segmentación previo a empresas por sectores que utilizarán intensivamente la logística. Una vez identificadas las empresas beneficiarias, se le realizará el diagnóstico en su cadena de suministro, con especial incidencia de los procesos de aprovisionamiento, gestión de stock y distribución y un plan de consultoría individualizado igualmente, que le permita optimizar sus flujos internos, ayudándole a las empresas a reducir de forma importante sus costes y tiempos de respuesta, así como optimizar sus procesos de producción. De la misma forma que en el programa anterior se diseñará un plan de acción y se realizará un seguimiento de la implantación. Con estos cuatro proyectos tenemos previstos los siguientes resultados. Una cooperación tecnológica como resultado de los cuatro brokers y chiven de más de 600 empresas, con 40 acuerdos efectivos puestos en marcha y llevados a cabo. La identificación de asesoramiento a 30 empresas de base tecnológica con la aceleradora de empresas, 100 diagnósticos de innovación dentro de los planes de competitividad e innovación y 100 proyectos de innovación como consecuencia de esto, y dentro de los planes de competitividad e innovación en la cadena de suministro, 70 diagnósticos logísticos y 70 proyectos de innovación en logística. Pero más allá de las cifras desde el instituto y la EOI, consideramos que la cantidad de proyectos en nuestras empresas va a suponer un gran estímulo para estas, para sus clientes y para sus proveedores. Se trata de generar el cambio, se trata de mejorar. Como hemos oído en tantos foros y conferencias, el único modo de elevar un eslabón la competitividad de nuestro tejido empresarial, y no hay otro, es mejorar la innovación en las empresas. Las cifras e índices del grado de innovación en las empresas de la región de Murcia son claramente mejorables. En general, estamos por debajo de la media nacional. Pero lo que estos cuatro programas llevados a cabo con el inestimable apoyo de la EOI seguro que van a servir para mejorar este desfase innovador que tenemos con respecto a otras regiones en España. Y una última precisión. Como dentro de un rato hablará el consejero, esta colaboración con la EOI es una, entre otras que tenemos en marcha, en un marco mucho más amplio dentro de lo que es la RIS3. Es la clave que debe sostener la bóveda de la mejora de la innovación y la competitividad en las empresas murcianas. Muchas gracias por su atención y, a continuación, voy a tener el placer de presentar a Fernando Jauregui. Fernando, como todos saben, es un lujo contar con él esta tarde aquí. Nace en Santander y estudia Derecho y Periodismo en la Universidad de Madrid y lleva muchos años dedicado a tareas informativas, habiendo desempeñado diversos cargos en Europa Press, Informaciones, Diario 16, El País, El Periódico, etc. En la actualidad colabora en ABC y en Colpisa y dirige la revista Más Más y los sitios digitales Sociocrítico, Diario Crítico y Diario Hispano-Argentino. Ha sido corresponsal de EOI, de Regiones Unidas, de Piresa y de otros medios en Lisboa durante la Revolución de los Claveles. En radio ha colaborado con la COPE, con Radio Nacional y actualmente con Onda Cero. También colabora en Telemadrid y en Telecinco, donde ha sido subdirector de informativos y director del programa Mesa de Redacción. Ha publicado 18 libros sobre la actualidad e historia contemporánea, el último de ellos, Cinco horas y toda una vida con Fraga. Fue directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid y ahora el miembro de la directiva del Club Internacional de Prensa. Ha sido subjefe de prensa del Ministerio de Hacienda, director de comunicación del Ayuntamiento de Madrid y director general de comunicación de la ONCE. Todo un lujo esta tarde. Gracias. Bueno, hola. Muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharme. Espero que por lo menos se diviertan un poco. Yo iba a hablar en realidad a continuación de Fernando Bayón, pero como Fernando Bayón lo hace mucho mejor que yo, pues a mí me daba no sé qué hacerlo y después que él. Él es un hombre que siempre calienta al auditorio y yo me temo que no. Bueno, aparte de eso me tengo que disculpar porque dentro de un rato tendré que entrar en directo en una radio por aquello del pluriempleo y estas cosas. Estamos hablando de emprendimiento y uno tiene que, en fin, la vida es así. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por escucharme. Porque yo les vengo a hablar de algo que para mí es muy sentido. Yo les vengo a hablar de una cosa que se llama revolución. Yo les voy a hablar de la revolución, que es algo en lo que llevo creyendo mucho tiempo. Bien, ustedes, estamos entrando, estamos en una era completamente nueva. Nada de lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que vivíamos hace, iba a decir, diez años, pero no es verdad, hace cinco años. Hemos cambiado el jefe del Estado, hemos cambiado hasta el presidente del Banco Santander, ahora es una presidenta, a partir de hoy. Han cambiado nuestros modos de vida, han cambiado nuestras costumbres, han cambiado la tecnología que usamos, han cambiado nuestros métodos de ocio, ha cambiado todo. Entonces, hay cosas que no tiene sentido que se mantengan. No tiene sentido que se mantenga una estructura laboral, no tiene sentido que se mantenga determinadas estructuras políticas. No he venido aquí a hablar de política, tranquilízate, Fernando, no he venido a hablar de política, pero también podría. Ganas no me faltan. Pero es verdad que, de alguna manera, no se puede seguir gobernando como nos están gobernando, no se puede seguir no participando la ciudadanía como no estamos participando en general y no se pueden, que es de lo que yo quería hablarles, no se pueden mantener las estructuras laborales como las estamos manteniendo en la actualidad. Y lamento mucho decirlo porque yo la verdad es que cada vez que hablo de estas cosas o cada vez que tengo un debate en la radio, en las televisiones con algún sindicalista, siempre acabamos peleándonos muy seriamente. Yo comprendo que los sindicatos tienen que cumplir una función, probablemente nosotros, que no sé qué somos exactamente, yo soy un pequeño empresario de la comunicación y soy un autónomo, no soy otra cosa más que eso, pero probablemente tenemos que desempeñar otro papel diferente. Lo único que quiero decir es que tenemos ahora mismo unas estructuras sindicales, unas estructuras de partido y unas estructuras sociales hasta cierto punto absolutamente retardatarias, que no se compadecen para nada con lo que son las necesidades que tenemos, a las que tenemos que hacer frente en estos momentos. Y entonces hace dos años y medio, dos años y medio, habíamos un grupo de gente que estábamos reflexionando sobre un debate que se llamaba España 2020, que es lo que tendría que, que tendríamos que aportar, que tendría que aportar todo el mundo a este país para que España sea un país más moderno, más democrático, más justo, más progresista en esta década, que la verdad es que hemos empezado a transitarla tan mal, ¿no? Habíamos empezado a transitarla tan mal, ahora parece que se van corrigiendo algunos aspectos que no todos, desde luego. Y entonces promovimos un libro en el que escribía el entonces presidente del Gobierno, que era José Luis Rodríguez Zapatero, y escribía Mariano Rajoy, que ya se veía que iba a ser seguro presidente del Gobierno él después, y escribían el ministro de Economía actual y el ministro de Hacienda y la vicepresidenta entonces y la vicepresidenta actual, que esta mañana no me negaba que vaya a ser alcaldesa de Madrid, por cierto, permítanme el cotilleo de vez en cuando, estaba hablando con ella un rato. Y ese dio origen a un libro de 800 páginas que se llamaba Lo que España necesita, que, bueno, es un libro que escribían 130 personas de primera línea, 130 personas que tenían por qué saber de qué estaban hablando cuando hablaban de eso. Es verdad que Rodríguez Zapatero y Rajoy escribieron dos contribuciones verdaderamente notables, no se lo quitaron de encima en dos folios ni muchísimo menos, y curiosamente lo que escribieron, escribieron 17 folios cada uno, coincidieron, una cosa muy curiosa, y los dos coincidían básicamente en las recetas que daban sobre cómo mejorar este país. Ellos hablaban de una serie de reformas que ninguno de los dos ha puesto en marcha, ha dicho sea de paso Zapatero, pues porque terminó pronto y a lo mejor Rajoy porque todavía no ha completado su andadura, pero las que ellos decían ahí no se ponían en marcha. Y es verdad que el libro se vendió muy bien, la gente que escribía era una gente muy sensata y nunca se hizo una segunda edición porque seis meses después todo lo que se decía en ese libro estaba absolutamente obsoleto. Las circunstancias internacionales y las propias circunstancias nacionales habían evolucionado hasta tal punto que entonces ya se acabó, no tenía ningún sentido sacar ese libro porque estaba obsoleto. Es decir, la gente que está haciendo nuestra realidad no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir seis meses después. Estoy hablando nada menos que del presidente del Gobierno, del ministro de Economía, del ministro de Hacienda, de varios ministros, de las vicepresidentas, las dos vicepresidentas, presidentas, etcétera. Entonces, de todas maneras nosotros fuimos a llevar ese libro a los príncipes, a los entonces príncipes de Asturias, se lo fuimos a llevar, estuvimos hablando tres horas con ellos, nos dejaron sin comer, así entendí porque Leticia está tan delgada, nos dejaron sin comer, ahí estuvimos todos ahí hasta las cuatro de la tarde. Y de allí salió una especie de compromiso que yo creo que el entonces príncipe, que no tenía ni idea, por supuesto, de que su padre iba a abdicar un año y pico después, o dos años después, salió un compromiso de hacer algo por la generación 2020, por esa generación de españoles que todo el mundo entendía, sobre la que ya estaría reinando Felipe VI, esto, evidentemente, y que tendría que ser muy diferente a lo que hasta entonces se estaba delineando que era. ¿Qué pasó? Que ese mismo día, un periódico, ese mismo día en el que estábamos, que era el 1 de febrero del año 2012, en que estábamos con los príncipes, ese mismo día apareció una encuesta en los periódicos que decía que el 70% de los jóvenes españoles lo que quieren es ser funcionarios. Esto nos parecía, como mínimo, una mala noticia, porque primero, ya no se puede ser funcionario, ya no es lo mismo de antes, y segundo, pues un país, entendíamos todos los que estábamos allí, empezando por los príncipes, por supuesto, un país no progresa a base de cuyos jóvenes su única aspiración en la vida es ser funcionarios, que no digo yo que sea malo ser funcionario, claro que no, es estupendo ser funcionario, pero es que no todo el mundo puede ser funcionario y ahora que se ha recortado la función pública, muchísimo menos. Y entonces de ahí nació el compromiso de emprendedores 2020, que lo pusimos en marcha ese mismo día, fue una idea alentada desde luego por el príncipe, pero que nosotros ya teníamos un poco en embrión, que consistía en ir recorriendo España, buscando casos de emprendedores, publicándolos, poniendo en contacto unos con otros, dándoles la notoriedad que pudiésemos y así hemos hecho un total de ciento cuarenta y tantos actos en estos dos años, hemos tratado con unos ocho mil emprendedores, uno de los pocos sitios, por cierto, donde no habíamos venido es Murcia, estuvimos en Lorca, empezamos en Lorca por razones obvias, porque entonces cuando empezamos estaba a punto de cumplirse el primer aniversario del terremoto y queríamos ir allí, pero en Murcia no habíamos estado hasta ahora, pero hemos recorrido prácticamente toda España, no Cataluña también por razones obvias, porque este mensaje hay que darlo en catalán y en catalán suena distinto y desde luego yo no soy capaz de hacerlo, y además yo salgo en televisión y hablo de lo que hablo y no creo que sea bien aceptado por todo el mundo allí, entonces pues mejor para no ir, pero bueno, el caso es que llevamos recorriendo mucha España y yo, permítame la confesión personal, desde luego yo soy otra persona, desde entonces soy otra persona, porque yo antes me ocurría lo que le ocurre a los periodistas y a los políticos, que es que solo hablamos con periodistas y con políticos. Yo no hablaba con gente normal, como no hablan nuestros políticos en general, siento mucho decirlo, y como no hablamos los periodistas en general, hablamos entre nosotros y hablamos con nuestros fuentes, que suelen ser políticos o futbolistas en el caso de los periodistas deportivos, pero no hablamos con la gente que de verdad está haciendo este país, con la gente maravillosa que hace este país, que son los emprendedores, la gente que se está partiendo el alma por hacer algo, por hacer algo útil, por hacer algo nuevo, por crearse su propio puesto de trabajo y a lo mejor el de algunos de los que le rodean, por hacer realidad su sueño. Y entonces sacamos adelante un eslogan que era Podemos, pero claro, lo hemos cambiado, porque ya no tiene sentido, no podemos seguir con Podemos, ahora decimos Yes We Can o lo que sea, pero ya Podemos no. Pero en realidad quien copiábamos nosotros era lo mismo que han copiado los de Podemos, que era Obama, era la frase de Obama, que en el fondo está copiada, según dijo Obama una vez, de un verso de Virgilio, unos versos de Virgilio que dicen y pueden porque creen que pueden, es decir, si tú quieres y tú crees que puedes, puedes. Y entonces empezamos a recorrer España con esta idea de… ¡Qué mosca más puñetera, oiga! Empezamos a recorrer España con esta idea de ir transmitiendo el programa emprendedor, el programa innovador más que emprendedor, es decir, nosotros no pensamos que el emprendedor sea alguien que tenga que generar necesariamente una empresa, nosotros pensamos que el emprendedor es el que no se resigna, el que no se conforma y el que innova, es capaz de innovar incluso dentro de su propia empresa, que tiene, que aporta nuevas ideas. Es decir, nosotros, nuestra revolución innovadora, nuestra revolución emprendedora significa no resignarse, significa no desear ser funcionario por encima de todo, cuando tienes 20 años, querer ser funcionario como máxima aspiración en tu vida me parece como mínimo triste, como mínimo negativo y como mínimo al final destructivo para un país. Ahora mismo, la verdad es que hace unos años, hasta hace unos años, España todavía no dejaba de ser la España del siglo de oro un poco reconvertida, es decir, una España de hijos de algo, que por supuesto los hijos de algo no trabajan, los funcionarios, los pícaros y los curas, pónganlo usted por el orden que quiera y los soldados, pónganlo usted por el orden que quiera y este era más o menos lo que estábamos padeciendo, porque es que realmente no estaban evolucionando las estructuras, carecíamos de una sociedad civil como tal. Es verdad que hemos progresado, es verdad que hemos progresado, es verdad que ahora ha habido unas disposiciones legales que responden a una cierta presión de la calle y a una cierta realidad, por ejemplo, el abaratamiento de las cuotas de los autónomos, esto al final está sirviendo para dar un giro a las estadísticas de desempleo, esta es la verdad. Es verdad que es un empleo diferente, es verdad que es un empleo diferente, pero es que yo tengo dos hijas que disfrutan del paro, están en paro las pobres y sus amigas, pues mucha gente también y sus amigos, y yo sé muy bien que mis hijas prefieren un par job a un no job, eso está claro. Mis hijas prefieren tener una oportunidad de empezar a hacer algo, aunque sea a la alemana, ya saben ustedes que en Alemania hay ocho millones de puestos de trabajo que son par job, unos puestos de trabajo de aprendizaje, si se puede decir así, pero yo creo que eso es bueno empezar a asimilarlo en el país y de hecho se está asimilando y de hecho las cifras de paro demuestran que de una manera o de otra pues vamos por el buen camino, vamos por un camino que yo creo que es positivo. Ya sé, a mí también me gustaría tener el puesto de trabajo para toda la vida como era antes y que después de 50 años trabajando en la empresa pues te regalen un reloj y te manden Ale al paro y nunca más, pero esto ya no es posible, ni es posible, ni son posibles los trabajos para toda la vida, ni son posibles esos salarios incluso fijos y tasados como había antes, ni son posibles solamente los convenios de la manera como los había antes y todo eso yo comprendo que va a exigir una evolución de los sindicatos pero va a tener que darse, no va a quedar a más remedio. Últimamente nuestro programa, después de ese libro hemos sacado otro que se llama Puedo montar mi propia empresa que son ejemplos de emprendedores, son casos de emprendedores, gente que se la ha jugado realmente muchas veces, gente que es capaz de sacrificarse hasta lo indecible y sacrificar a sus familias también para sacar adelante su sueño, hemos sacado adelante ese libro con el patrocinio de la EOI también y ahora estamos haciendo un tercer libro y saldrá dentro de un mes o así, es una primicia esto, que se va a llamar algo así como mil consejos para los que no se resignan, que son mil consejos dados por cien personas, cien personas del mundo académico, emprendedores, del mundo empresarial o del mundo institucional también, que dan diez consejos cada uno a los futuros emprendedores, a los universitarios que quieran, a los universitarios o estudiantes de formación profesional o incluso estudiantes de últimos cursos de bachillerato, que quieran, que estén pensando en emprender, en ponerse a esta tarea que realmente es una tarea que en España no está muy prestigiada todavía, porque todavía hay muchas madres que quieren que su niña se case con un notario o que su hijo sea notario o que su niña sea notaria y eso ya no es lo mismo, es que eso ya no existe, esa mentalidad social tenemos que cambiarla, esa es un poco la misión que nosotros nos hemos encomendado a nosotros mismos y un poco la misión que nació aquel 1 de febrero de 2012 cuando fuimos a ver a quien hoy es Felipe VI. Yo creo que las instituciones, empezando por el rey, por el nuevo rey, yo creo que están muy conscientes de que ese cambio hay que darlo, de que esa revolución tenemos que ponerla en marcha y no podemos dejarla, no podemos dejarla atrás, no podemos de alguna manera cejar en ningún momento en esa revolución creadora, en esa revolución emprendedora e innovadora. Y entonces decía que nosotros hemos sacado este libro porque estamos pensando que la educación es fundamental, la educación emprendedora es fundamental. Si ustedes conocen el sistema educativo en Estados Unidos o incluso en Gran Bretaña, en Francia no, en Francia están muy retrasados en esto, pero en los países anglosajones la educación emprendedora es fundamental. Al joven le enseñan a presentarse para encontrar trabajo, para buscar trabajo, para crearse su propio trabajo. El lema allí es tú no vas a pedir trabajo, no vas a pedir el favor de que te den un trabajo, sino que tú vas a hacer el favor a alguien de que te pueda contratar. Tú vas a hacer el favor de que te pueda contratar porque tú vas a ayudar a esa persona que te contrate, que te emplea. Claro, la diferencia es de 180 grados. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Eso es lo que nosotros nos hemos propuesto o nos hemos impuesto. Es verdad que ayudados, pues ya digo, esta reunión con los príncipes fue absolutamente fundamental, pero nos lo hemos impuesto como nuestra pequeña contribución a cambiar el mundo un poco, a dejar el mundo un poquitín mejor de lo que lo encontramos, que es de lo que se trata. Nosotros queremos que este país sea un gran país, que sea un país que merezca la pena y que sea un país en el que los jóvenes no se sientan desesperanzados y se conformen con estar parados, se conformen con un sueldo, con un salario mísero, además sometido a móvil, o todavía peor, se conformen con marcharse al extranjero a desempeñar tareas allí que no quieren los nacionales, que no quieren desempeñar los nacionales. Otra cosa es que se marchen a profesionalizarse y a especializarse, pero todavía yo creo que en la mayor parte de los casos nuestros jóvenes se van como única manera de sobrevivir, como única manera de encontrar algo que hacer. Y eso a mí me produce, comprendanlo ustedes, una tristeza como ciudadano, como periodista y como persona. Me produce una tristeza enorme. Eso es, en eso es en lo que estamos. Y yo les agradezco muchísimo que ustedes creo que también están en esto. A lo mejor incluso no sabiéndolo mucho, pero yo creo que están en esto. Están cambiando nuestras instituciones, están cambiando nuestra clase política, porque están cambiando, porque la mentalidad está siendo diferente. Está cambiando hasta cierto punto la sociedad civil. Yo creo que no debemos perder esta oportunidad. Tenemos ahora mismo una oportunidad de oro para hacer un país mejor, para ser nosotros un poco mejores, para cambiar un poco el mundo. Pues nada, bienvenidos a la revolución emprendedora y muchísimas gracias. Les dejo en mejores manos que las mías, que es en la de Fernando Bayón, que ya lo verán como es un genio. Muchísimas gracias. A continuación, quiero presentar ahora a Fernando Bayón como director general de la EOI, otro magnífico orador. Fernando es licenciado en Derecho, premio Blasco Ramírez a los mejores expedientes académicos, beca de ayuda a la investigación del Ministerio de Educación, doctor en Derecho por la Universidad de Granada y doctor honoris causa por el Instituto de Formación del Caribe. Su desarrollo profesional se ha desarrollado como jefe de asesoría jurídica y director del Gabinete de Convenios y Organismos Internacionales en el Ministerio de Trabajo, director de Expansión y Coordinación Bancaria del Banco COCA, secretario general de la Organización Meliá, compatibilizando este cargo con los de presidente del Grupo Industrial de la Organización Meliá, consejero delegado de Aparta Hotel S.A. y consejero de Meliá Inversiones. Para allá. Pues un encanto. Capítulo primero, obligado, pero además de todo corazón. Tres agradecimientos. El primero, a todos vosotros que habéis decidido dedicar una hora, hora y media de la tarde de hoy para acompañarnos. Segundo, a las personas que han hecho posible este acto y muy especialmente a Reyes Amperia y a todo su equipo. También a Fernando Garrido, nuestro director de EOI Mediterráneo. Por supuesto, a los dos conferenciantes que tenían que estar hoy. Por un lado, Fernando Jauregui. Por otro lado, Ramón Pérez Maura, que ya va a primera hora de la mañana. Y sabéis que es hijo de Elena Botín para decir que su tío había fallecido. Y, cómo no, al consejero para acompañarnos esta tarde, a Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo y mil cosas más. Y el tercer agradecimiento es el arquitecto que hizo este edificio, porque nos ha permitido disfrutar de un espacio fantástico. Y yo creo que además de ser un espacio bellísimo y fantástico, nos va a permitir hacer muchas más cosas en él por lo polivalente y lo delicioso, lo estético y lo confortable que es. Un minuto para hablar de la Escuela de Organización Industrial y cinco minutos para hablar de emprendedores y empresarios. La Escuela de Organización Industrial, que se creó allá por el año 55, va a cumplir ahora 60 años. Es una asumida de acción pública de carácter estatal integrada en el Ministerio de Industria. Siempre lo fue, siempre estuvo ahí. Su finalidad, entre otras muchas, es el apoyo directo a empresarios, pymes y a emprendedores. Estos son sus dos pilares fundamentales, pymes y emprendedores. Y hay una reflexión. Yo no sé por qué si son los, perdona, Fernando, los periodistas, si es la sociedad, si son los consumidores. Pero la verdad es que el empresario como tal está denostado en la sociedad española. Y un empresario seguro que es un explotador, un empresario seguro que se está enriqueciendo, un empresario seguro que... Y sin embargo, los emprendedores... ¡Oh, es un emprendedor! ¡Qué tío más bueno, macho! ¡Qué idea tiene! Es un emprendedor, este sigue adelante, sigue con su ilusión. Caramba, todos los empresarios han sido emprendedores. Todos los empresarios siguen siendo emprendedores porque normalmente no se paran en lo que hicieron en un determinado momento, sino que siguen avanzando en sus empresas, siguen generando nuevos productos o conquistando nuevos mercados. Por eso, para nosotros los emprendedores son nuestros protagonistas. Hayan llevado adelante su empresa y su idea o estén en ello. Un paso, un paso conceptual. Sentir, pensar, actuar y soñar. Soñar. Soñar en la idea que hemos tenido, en el futuro que nos está esperando, en el trabajo de todos los días, en el esfuerzo, en los disgustos y en el éxito. La vida del emprendedor, y de verdad, la vida de quien es emprendedor, no va a terminar en un solo acto de emprendimiento. Quien es y se siente emprendedor va a seguir pensando, sintiendo, actuando y soñando siempre. Qué ventaja tan enorme sobre los demás. Qué riqueza personal tan grande sobre los demás. Bueno, aquí entonces nos cabe hacernos una pregunta. ¿Basta con eso? ¿Basta con sentir, pensar, soñar? No, 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 que nadie nos equivoquemos. No todo el mundo sirve para ser emprendedor. Es decir, yo soy emprendedor. Me levanto por la mirada, me miro al espejo y digo, ¡ay, soy emprendedor! No, tú eres un imbécil. Los emprendedores necesitan dos cosas especialmente importantes. Primero, tener la capacidad profesional de hacerlo. Y segundo, tener las competencias personales para poder acometer el emprendimiento. No todo el mundo soporta la presión del riesgo igual. No todo el mundo sabe tomar decisiones de la misma manera. No todo el mundo sabe gestionar equipos. La incertidumbre, esa incertidumbre que nos agobia de manera permanente. Dormir tranquilos por la noche. En un determinado momento yo fui emprendedor. Nunca he trabajado tanto en mi vida, se lo juro. Nunca he dormido peor. ¿Por qué? Porque siempre estás dándole vueltas a la cabeza de las cosas que tienes que hacer, de las cosas que van a venir, de las cosas que tienes que ejecutar, de aquel problema, del otro, del otro, del más allá. Oye, un respeto, no. Chapo por los emprendedores. Eso sin la menor dura. Pero cuando decidimos, ¡venga, vamos a emprender, vamos a emprender! Ojo, ojo, vamos a emprender. Seis riesgos en el emprendimiento. Tremendos riesgos en el emprendimiento. Primero, el voluntarismo. Es que yo quiero que esto sea así. Yo quiero que, yo quiero que. El querer nos está agobiando muchas veces. Nos engañamos a nosotros mismos. No es el querer es el poder. Esa frase tan divertida de querer es poder. No, a veces los mercados, las competencias, los productos, los precios, los bancos, la administración pública, las leyes, las normas, los impuestos. No, no. El voluntarismo hay que tratarlo de una manera muy técnica. Si yo me dejo llevar por mi voluntarismo, pierdo. El segundo son los compañeros de viaje. Muchísimo cuidado con los compañeros de viaje que decidimos escoger. Y negocios tan técnicos, tan fuertes, tan consolidados, que en un determinado momento emprenden un viaje, por ejemplo, de internacionalización. Y por ejemplo, el caso del Chupa Chup. Mira que lo conocemos todos. El caso del Chupa Chups. Y deciden conquistar China. Y deciden ir a China con los Chupa Chups. Pero claro, en China tengo que coger un socio, un compañero de viaje en China, un chino. El chino vende Chupa Chups por un tubo y yo contento. Pero el año siguiente el chino ha copiado mi Chupa Chups. Y me manda. Y él se queda con el mercado y yo me retiro. Chupa Chups ha retirado. De China. Después de haber vendido millones y millones de Chupa Chups al día. Y se ha tenido que ir porque el compañero no era el compañero adecuado. Tercer riesgo importante. Los recursos. Voy a hacerlo seguro que tendré los recursos para hacerlo. Y no hablo solamente de los recursos económicos. Que si la idea es buena terminan fluyendo. Hablo de los recursos de todo tipo. De los recursos materiales, de los recursos técnicos, de la tecnología, de la innovación. Cuarto. Tremendo. Los enemigos que tengo en la competencia. ¿Qué pensamos? ¿Que estamos solos? Pero qué tontería. Es que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Porque como yo tengo tres o cuatro empresas que hacen lo mismo que yo. Así creamos un concepto de competencia. La competencia no te va a dar nunca un cliente. La competencia te va a quitar un cliente. La competencia te va a quitar un cliente. El siguiente serían nuestros propios clientes. Nosotros tenemos que tener a nuestros clientes absolutamente satisfechos, absolutamente contentos. Ese concepto de la calidad, de adelantarnos a las necesidades de los clientes es fundamental. Y conocer a los clientes. Pero en el mundo en el que estamos hay muchos clientes que no conocemos. Muchísimos clientes que no conocemos. No, no conocemos a los clientes. Porque en ese mundo global yo puedo conocer a mis clientes, los franceses o los de Toledo. Me da lo mismo. Pero es que ahora tengo clientes en todas las partes del mundo. ¿Sabes usted? Y es que eso es lo que he colocado. Y es que vendo por internet. ¿Sabes usted? Y yo tengo aquí una cosita que dice ordenador. Donde pongo mis productos en mi maravillosa página. O yo se lo cuento. Y usted da una tecla. No se sabe quién, ni dónde, ni cuándo. Y está comprando mi producto. ¿Y quién es? No lo sé. Pero lo tengo que satisfacer. Sea coreano, sea panameño o sea albacete. Me da lo mismo. Lo tengo que satisfacer. Bueno, pues por todo eso tenemos que tener… Ah, bueno, la sexta, se me ha olvidado. El sexto riesgo es esa necesidad de búsqueda permanente que hemos dado con el nombre de innovación. Hace unos años, fíjense, estará de acuerdo conmigo. Hace unos años parecía que la palabra clave que nos llevaba al éxito se llamaba calidad. Oye, la calidad, si no tienes calidad no das nada. Si no tienes un sello de calidad, la calidad, la calidad por arriba, la calidad para desayunar, para comer, para merendar, para cenar. Ahora, la palabra es la innovación. Innovación. In-nova-acción. Poner en funcionamiento una acción nueva. Esa innovación viene en mano de la tecnología, viene en mano de nuevos productos, viene en manos de las exigencias del mercado. Lo que sí es verdad, y yo creo que antes lo ha dicho Fernando, es que aquello que se vendía a principios del siglo XIX, del siglo XX, no se va a vender a finales del siglo XXI. Es verdad que todo cambia. Fernando ha dicho en los cinco últimos años que hemos tenido un cambio espectacular en este país. Sí. Y les voy a poner un ejemplo que es espectacular. La marca más importante del mundo, desde que empezó a hacerse ese ranking en el año 1948 hasta el año 2012. Todos los años, uno tras otro, la marca más importante del mundo, la de más valor, durante 60 años ha sido la marca Coca-Cola. Y el presidente de Coca-Cola, en el año 1995, un hispano, por cierto, decidió que dentro de 50 años la gente estaría harta de la Coca-Cola y que es necesario cambiarle el nombre. Pero usted es un animal, usted está loco, ¿cómo va a cambiar el nombre a la marca más importante del mundo? Sí, le voy a cambiar el nombre, pero no le voy a cambiar el nombre de hoy a mañana, voy a cambiar el nombre durante 35 años, hasta el año 2030. Voy a cambiar el nombre, voy a cambiar el envase, porque la Coca-Cola tenía un único envase que recordáis de toda la vida. Y ahora quiero que los americanos, primero, y el resto del mundo después, lo llame de otra manera. Llevamos años viendo cómo los envases de Coca-Cola, tan pronto nos dicen Coca-Cola, cómo ponen el nuevo nombre, Coke. En las latas rojas ya no parece Coca-Cola, aparece Coke. En las botellas, a mitad de ellas aparece Coke. Y en Estados Unidos no se te ocurre pedir una Coca-Cola porque ya es un tema que va pasando de moda. Pero es que es muy curioso, el año pasado, el año pasado, y por primera vez en los últimos 60 años, Coca-Cola dejó de ser la marca más importante del mundo, para que fuera Apple. Por lo tanto, mucho cuidado, porque dice, aquello que funciona no lo toques. Bueno, sí, pero mira, si no haces una modificación en la marca, si no haces una modificación en los sistemas, vamos a seguir siempre parados. Y esto es imposible, porque vivimos en un mundo global. Esa es una palabra que también nos ha producido una cierta ingestión, ¿verdad? Y digestión. También lo global, como la calidad de años, lo global para desayunar, lo global para merendar, lo global. Pero hay un tema que es realmente apasionante. Hay muchos empresarios, muchísimos empresarios, que hacen una política, que llaman política global. Es una palabra muy bonita, también lo habéis oído hablar muchas veces, pensar en global y actuar en local. Y esto es muy importante, porque si nosotros nos olvidamos de actuar en local, nos estaremos olvidando de nuestros clientes de siempre. Bueno, algunos, no consejos, sino unas reflexiones comunes en este ámbito, para pensar que los emprendedores siguen siendo el eje fundamental de la prosperidad económica de un país. En primer lugar, las empresas, los emprendedores, cuando viven adelante de sus empresas, tienen que tener en cuenta lo que llamamos las cuatro leyes obligatorias para poder triunfar. Otra cosa es que si los cumpla, triunfe o no. Pero lo que tengo claro es que si no las cumplo, no triunfo. Fijaros qué cosa tan curiosa. La primera ley dice, las empresas y los empresarios, tienen que ser rápidas o muertas. Claro, automáticamente decimos, la rapidez es la necesidad de dar respuesta, la necesidad de cubrir las expectativas. Pero la pregunta es, ¿cuál es la rapidez del siglo XXI? ¿Cuál es la rapidez del siglo XXI? La respuesta es, la velocidad del clic, cuando yo doy a mi ordenador. Porque si para tener un cliente yo tengo que dar un doble clic, 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 otra que no tenga que dar más que un simple clic me habrá quitado al cliente. Sin embargo, las abuelas nos dicen, no siempre la rapidez es buena para todo. Las mejores judías son las que se cuecen poco a poco. O nuestra pareja dice, no siempre la rapidez es buena. Hacer el amor despacio y mirándonos a los ojos es mejor que hacerlo a toda velocidad. Pero en el mercado, o somos rápidos o estaremos muertos. La segunda, dice, mi negocio tiene que ser orientado al cliente o muerto. Claro, muchas veces decimos, vamos a hacer esto, dice el empresario, porque yo quiero hacerlo. Otra vez el voluntarismo. No, porque tú quieres hacerlo o no. Porque es bueno para tus clientes. Porque tus clientes te lo piden. Porque tus clientes están casi, casi exigiendo determinados comportamientos. Aquella empresa que se olvide de su cliente, sin duda, será una empresa muerta. La tercera, también hemos hablado un poco de ella. La ley de la innovación y la creatividad. Y esto sí que es importante. Estamos también viviendo en un mundo en donde la creatividad se ha convertido en un valor de las empresas. Bueno, un valor secundario de las empresas. El único valor de las empresas es obtener beneficio para poder seguir viviendo. El dinero domina por encima de todas las cosas. Pero es cierto que la creatividad se convierte en una especie de seguro. Que la innovación y la tecnología se convierten en herramientas para que ese futuro pueda llegar a ser una realidad más o menos cercana. Pero pensar también que la mayoría de la tecnología que vais a utilizar en los próximos cinco años todavía no se ha inventado. ¿Quién podría imaginar hace unos años que en este aparatito así de pequeño que se llama teléfono móvil va el alma? Me han robado el alma. Me han robado el teléfono móvil, me han dejado en pelotas. Ahí tenía todo. Tenía hasta las recetas de cocina, tenía los teléfonos de mis amigos, tenía la guía, tenía todo. Bueno, ayer los sucesores del señor de Apple han presentado el teléfono ordenador. Dentro de poco ese aparatos se convertirá en otra cosa distinta. Pero quien tengáis hijos más o menos están estudiando, yo ahora mismo no sé muy bien, pero estarán estudiando cualquier curso último de la ESO de bachillerato. Pero sus libros no son los que tenéis que comprar en las librerías o en el Corte Inglés. Sus libros están en la tableta. Los ejercicios los hacen en la tableta. Y el niño con la tableta tiene de sobra para convertirse en ingeniero industrial. Por lo tanto, ojo al parche, porque o estamos en esa avanzadilla de la tecnología, de la innovación, o nos estamos quedando atrás. Y la última de las leyes es la ley de la flexibilidad. Claro, tenemos que ser flexibles, tener una cintura absoluta. Hay sectores que son muy flexibles en nuestro país, muy flexibles. Por ejemplo, el turismo. Está acostumbrado a recibir 50, 60 millones de personas todos los años. Y unos son de Japón, otros son de Nueva York, otros son de Francia, otros son de Burgos. No es lo mismo. Y unos quieren una cosa y otros quieren otra. Tienen cintura. Otros sectores no tienen cintura. Y no tienen cintura por muchas cosas, porque a lo mejor la ley natural les impone. Estoy hablando de la agricultura, por ejemplo. Estoy hablando de la alimentación, estoy hablando de los juguetes. Porque en determinados momentos las cosas son mucho más rígidas de lo que podíamos pensar. Y con esto voy a ir terminando. No podemos pensar solo en el corto plazo. Pero es verdad que o actuamos en el corto plazo o no vamos a llegar a medio plazo. Aquí hay el refrán, es que el refrán de los españoles es muy inteligente. El refrán de los españoles no hemos visto, ¿eh? Cuando decía, mirada larga, paso corto y mala leche. Sí, sí, bueno, eso es verdad. Y muchísimo empresario lo aplica con muchísimo acierto. Mirada larga, paso corto y ojo con lo que hacemos. Y ojo con lo que hacemos, porque es verdad. De forma que está muy bien actuar en el corto plazo, pero también está, y es imprescindible, pensar en el plazo largo. Y para ser buenos, para mantenernos buenos, decía el famoso triángulo de Klein, que solamente había tres posibilidades. Ser los únicos, ser los mejores o ser los más baratos. Fijaros, ser los únicos. Oye, soy idiota porque estoy poniendo un bar donde hay 7.000 bares. Lo único que estoy haciendo es que toda la gente que vaya a esos bares se distribuyan entre varios. No estoy generando valor, estoy distribuyendo el mercado. Es una, a veces es una barbaridad el pensar, el no voy a ser el único, voy a meter en un mercado donde hay muchísimas cosas. Porque en ese mercado donde hay muchísimas cosas los grandes te terminan comiendo. Ser los mejores, eso sí que es difícil, ser los mejores es dificilísimo. Y sin embargo es el mejor aval para la supervivencia, ser los mejores. O ser los únicos. Bueno, fijaros, en ser los mejores hay un ejemplo clásico que se pone siempre en España, que es el ejemplo de Zara. Zara se mete en un mercado donde hay muchísima competencia, el inglés mandaba de manera extraordinaria, genera un producto completamente distinto y entonces tiene un triunfo espectacular. Pero en ser los mejores hay otro ejemplo más importante, que seguro que lo habéis conocido vosotros, que es el circo del sol. Y dice el circo del sol, ¿qué hacen los demás? Pues hacen un circo con payasos, hacen un circo con animales, hacen un circo sin, pues yo voy a hacer un circo sin payasos, voy a hacer un circo sin animales, voy a hacer un circo con arte, voy a hacer un circo con atletismo, voy a hacer un circo con estética. Y eso es realmente un elemento curioso. Lo que en un determinado momento Richard Florida llamaba salir del Océano Rojo para navegar en el Océano Azul y ser los más baratos. Ahí entramos en la famosa guerra de precios, en donde el low cost, y todos somos conscientes y hemos utilizado el mundo del low cost, parece que ha llegado a dominarnos, dominarnos. Pero también nos quejamos, porque cuando vamos en un avión de low cost que nos ha costado 30 euros frente a un avión normal que nos cuesta 200, nos quejamos de que tenemos que hacer una cola, nos quejamos de que no nos dejan llevar más maletas que, nos quejamos porque no tenemos el asiento asignado, nos quejamos de muchas cosas. Oye, tío, que no te ha costado 300, que te ha costado 18 euros. Pero es que el que cobra 300 ya está trabajando en el mundo del low cost, porque si no está perdiendo clientes. Y quiero terminar con una frase, con una frase que le he oído al entrar aquí esta tarde a una persona que todos conocéis, que es Jesualdo Bríez. Y me dice, si nosotros nos conformamos con poco, con poco, pero siempre y cuando haya dos condiciones, que ese poco sea mucho y que además sea bueno. Sí, porque si el poco es muy poco, muy poco, que no nos llega, no nos sirve. Y si además lo que nos llega es malo, tampoco nos sirve. Por lo tanto, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con sentido, pensemos en una orientación de futuro y sobre todo pensemos en una cosa que es realmente importante, que nuestro camino está por hacer. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que, Fernando, como siempre me ha encantado escucharte, ¿no? En primer lugar, quiero saludar y quiero, voy a, aprovechando que saludo a la gente, voy a contar alguna cosita, algún secreto, ¿no? Yo conocí a Fernando no hace mucho tiempo, pero quiero confesar una cosa. Lo de Fernando para mí fue un flechazo a primera vista. Y es así. Como lo habéis visto, como lo habéis escuchado, es un torrente, es un torrente de ideas. De trabajo, de conocimiento, de experiencia. Y la verdad es que para nosotros es un lujo que estés aquí. Y quiero agradecértelo muchísimo porque para la región de Murcia eres un aliado. Y por eso, el día que te conocí en ese flechazo, yo dije, Fernando es un aliado necesario para la región de Murcia y yo quiero que estés con nosotros y por eso te agradezco muchísimo que estés aquí. Quiero saludar a la directora del Info, a Reyes, y os voy a contar también otra anécdota o otra cosa que no se ha contado nunca. Y es que cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de lo que yo creo que es una actitud. Porque si no tenemos actitud, no podemos innovar. Y la actitud de la innovación, pues es la actitud que nos hace mejorar. Y cuando a mí, yo soy consejero no hace mucho tiempo, como bien sabéis, y el que no lo sepa os lo digo, tan solo desde el mes de abril, pero cuando yo tuve la oportunidad, cuando el presidente Alberto Garri me dio la oportunidad de ser consejero, yo pensé que era una oportunidad para innovar dentro de la propia Administración. Y cuando estuve hablando con Reyes, le dije, Reyes, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. No vamos a cambiarlo de hoy para mañana, pero todo lo que podamos hacer que movamos un milímetro ese mundo es una cosa que nuestra responsabilidad nos va a pedir que lo hagamos. Y la verdad es que Reyes aceptó el reto de empezar a mover ese mundo desde la Administración, que como bien sabéis, tampoco es fácil. Fernando me ha dicho que tenía que salir a saludar, a atender a un medio de comunicación, pero bueno, ahora hablaré también de Fernando. La verdad es que también nos gusta mucho que esté aquí. Como decía, la actitud de innovar es una actitud necesaria en cualquier situación. Y yo creo que, como bien decía Fernando, nada más que miremos el entorno que nos acoge es el sentimiento de cómo queremos nosotros desde la EOI, desde esta consejería, desde el INFO, atender las cosas que podemos hacer. Si miramos cómo funciona nuestro sistema arquitectónico, estamos viendo que esto es como si fuera una red. Y es la red que tenemos que formar de innovación, de trabajo conjunto para poder llevar adelante las cosas. Estoy viendo, y perdonad que vaya haciéndolo, la persona está el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, al que quiero saludar también y agradecer su presencia aquí, y la presidenta de AMBESMUR, de la Asociación de Empresas Familiarias de la Región de Murcia, que nos interesa mucho además que estén aquí. Como digo, el sitio nos dice qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es todas estas nudos, todas estas actividades para poder lograr una gran red, que sea una red de actividades para llevar adelante nuestra innovación, para hacer además conjuntamente con la Escuela de Organización Industrial y el Instituto de Fomento durante el próximo año muchísimas actividades. La verdad es que esta colaboración entre la EOI y el INFO y esta consejería tiene un valor importante porque va a suponer que vamos a poder dar nuevas oportunidades a las empresas de la región de Murcia y especialmente a las PYMES. Si estamos hablando de emprendedores, generalmente un emprendedor, generalmente no, al 99,99% siempre es una PYME. Y desde la consejería que yo represento, apostamos, como he dicho al principio, de forma decidida por esta cooperación que tantas satisfacciones nos está dando y nos va a seguir dando. Por eso, además, quiero insistir y aprovechar la presencia de Fernando de que esté aquí para mostrarle mi más sincero agradecimiento a la Escuela de Organización Industrial y, por supuesto, a Fernando, a su director, por el compromiso que la escuela ha demostrado en la labor que estamos realizando conjuntamente para hacer más competitivas las empresas de la región de Murcia. Agradecimiento que estoy seguro que muchas empresas de la región de Murcia comparten porque, además, se han beneficiado y se van a seguir beneficiando de esta iniciativa y porque, además, hablar de la EOI es hablar de vanguardia, es hablar de compromiso con las empresas, porque, además, fuisteis la primera escuela de negocios de España, una de las primeras de Europa, la segunda, 59 años, si no recuerdo mal, del lado de las empresas y de los emprendedores y de la formación de las empresas y de los emprendedores, contribuyendo de una forma absolutamente decidida a la modernización de la economía y de la industria de España. La EOI es un referente para todos aquellos profesionales cuya labor se oriente a la economía y a la innovación, porque estáis al servicio de la sociedad primando valores tan importantes y tan necesarios como el esfuerzo personal, la ética y la excelencia en el trabajo. Estos programas de actividades se han presentado hoy y están dirigidos a empresas murcianas y, como ya he dicho antes, especialmente a las pymes, para nosotros son un acicate para reforzar el espíritu emprendedor, ese espíritu emprendedor del que tanto hablamos y con razón porque se ha convertido en un pilar empresarial fundamental para estos tiempos de competitividad feroz. Yo estoy con Fernando. Lo que no puede ser el emprendimiento es una moda. El emprendimiento tiene que ser una actitud, como decía al principio. Los emprendedores, es verdad que se le ven con buenos ojos, pero hay que recordar también que los emprendedores al final tienen que ser esos empresarios que, una vez consolidados, siguen emprendiendo cada día. Yo tengo aquí algunos datos que os podría dar, pero no voy a ser pesado con los datos que tenemos. Son datos que nos dicen que por fin está cambiando aquello que decía antes Fernando Jaure y de esa encuesta de que el 70% de los estudiantes querían ser funcionarios. Eso ha sido fruto de nuestra propia sociedad, de nuestro propio acomodamiento a determinadas situaciones que nos han hecho vivir en esas circunstancias. Pero, como muy bien se ha dicho, el mundo ya no es así. Por mucho que queramos, el mundo no va a volver a ser así. Y como no va a volver a ser así, nosotros debemos de adaptarnos y debemos de estar en esa situación. Fernando, aprovecho para saludarte ahora que has atendido al medio de comunicación para decirte además que para nosotros es un orgullo que estés aquí. Eres un periodista del primerísimo nivel y siempre que haya alguien que, de tu calidad, aparte de personal, pero también profesional, esté aquí y pueda hablar de los murcianos, de lo que hacemos en Murcia, para nosotros es muy importante. Bienvenido y espero que disfrutes. Y es una pena que no hayas venido antes a Murcia, pero bueno, es una cosa que se volverá a repetir. Tienes que venir más veces, ya me encargaré yo y si no, seguro que las personas que están aquí… Perfecto. Entre tú y yo lo haremos. Bueno, decía además que esa actitud, que esa manera de construir, pues nos dice que hemos hecho muchas cosas. Que esta adaptación que ha hecho nuestra sociedad en esta época de crisis, si ha tenido algo de bueno esta crisis, si ha tenido algo de bueno, que mucho no, pero si ha tenido algo de bueno, ha sido la capacidad que al final ha hecho que nuestra sociedad se empiece a convertir en una sociedad emprendedora. Fijaros, esta mañana yo estaba en Bullas. Bullas es tradicionalmente un municipio agrícola que nunca había tenido muchos emprendedores, porque de padres a hijos tenían el mismo oficio, trabajaban en su ruta, en su vino, en su denominación de origen, en su agricultura, las cosas que tienen ahí. Pero, sin embargo, desde hace unos años, desde que esta crisis empezó, Fernando, están utilizando los servicios del Info para formación, para internacionalización y mucha gente de un municipio tradicionalmente que no era emprendedor está emprendiendo, está saliendo con sus empresas, está vendiendo vinos en Japón, está haciendo, pues realmente adaptándose, como digo, a ese mundo. Como digo, se ha hecho un esfuerzo muy grande y la coyuntura económica no ha ayudado para adaptarse, pero sí ha ayudado para tener esa actitud. La historia de la innovación tenemos que tener claro que se está escribiendo por auténticos héroes. Hay gente que decidió un día que tenía que ser un héroe. Creo que no debe ser la historia de héroes, tiene que ser la historia de la normalidad. Muchos de los que estáis aquí sabéis lo duro, lo difícil que es ser emprendedor, pero también lo gratificante que es ser emprendedor cuando las cosas empiezan a salir. Nosotros sabemos, desde la Administración, que podemos avanzar mucho más. Para eso estamos aquí, para cambiar el mundo en lo poquito que podamos hacer, Reyes. Más ahora, además, que empiezan a soplar vientos favorables, que crece la confianza entre nuestros empresarios, entre nuestros mercados, la confianza también en que por fin España y la región de Murcia hemos salido, estamos saliendo de la crisis. Porque, aunque lo hayamos escuchado hasta la saciedad durante años, tenemos que tener siempre presente que en una economía tan extraordinariamente globalizada no queda otra manera de competir que a través de la innovación. Antes se decía, y además yo creo que dije esta frase también en un acto parecido, antes se decía, el pez grande se come al pez pequeño. Y ahora lo que pasa es lo que dice Fernando, el pez rápido se come al pez pequeño. Y en eso es innovar, y eso es estar adaptados. Y ese es, como digo, uno de los pilares donde debe asentarse el futuro del tejido empresarial de nuestra región, la innovación empresarial. Los empresarios que innovan, que innováis, porque es el caso de muchos de los que estáis aquí, y como he dicho antes, sois un ejemplo y marcáis el camino para otros que pueden y deben seguir a otras empresas si queremos consolidar una economía basada en la competitividad, en la diferenciación y en la excelencia. Ser pioneros no es fácil, pero significa ir un paso por delante. Innovar es un factor básico, insolvayable de la competitividad. Cualquier empresa innovadora, sea innovar para una etiqueta o sea innovar para un robot, sabe que el camino, como decíamos, no es fácil, pero también sabe, y por eso lo hace, que al liderazgo solo se llega a través de la innovación. Las empresas innovadoras, en lo pequeño y en lo grande, sois conscientes de que la innovación requiere una visión estratégica, asumida por la propia gerencia y que representa un arma especial para el desarrollo y para el crecimiento. Yo quiero hablaros del compromiso que tenemos desde el Gobierno de la región de Murcia, un compromiso regional que hemos prestado, que prestamos y que prestaremos siempre apoyo a la innovación. Aunque tengamos recursos limitados, muy limitados, como bien sabéis, ayudaremos a las empresas, estamos ayudando a las empresas que apuestan y que apuesten clara y decididamente por la innovación, ya sean productos en gestión o en servicios. Los programas del Info y EOI son una buena muestra de ello. Y os felicito a Reyes por llevarlo adelante y a ti, Fernando, por ayudarnos a hacerlo. Desde el Gobierno regional estamos realizando distintas actuaciones en materia de innovación. De modo especial, me gustaría reseñar el programa RIS3, de Especialización Inteligente, que es una de las claves de colaboración y cooperación en innovación más ambiciosas a nivel europeo y estatal. Está claro que los logros de nuestras empresas en el área de la innovación representan un impulso fundamental para seguir construyendo empresas líderes que, como consecuencia, hagan de Europa, de España y, por supuesto, que nos interesa mucho de la región de Murcia, espacios líderes en innovación y que nos permitan vislumbrar un futuro más alentador. Quiero terminar, porque sería una innovación hacer una intervención de un político breve, y voy a intentar hacerlo, y quiero terminar como empecé. Quiero agradecer y expresar mi agradecimiento al ponente, a Fernando Jaury. Para mí ha sido un placer escucharte, aunque ha sido un trocito, te he leído muchas cosas. No puede ser de otra manera cuando el que habla, el que nos habla hoy, es uno de los más veteranos, los mayores veteranos y experimentados periodistas españoles, al que yo he leído, como he dicho, innumerables veces. Yo te he escuchado hoy también muchas veces decir que se puede. Vamos a decir que se puede. A lo mejor habrá que registrar que se puede. Y que no hay que resignarse, que no hay que resignarse en ser un nini, ni irse, decías tú textualmente, al extranjero a servir cafés con un título bajo el brazo. Te he oído, además, lanzar, como lo has hecho hoy, un mensaje de esperanza a los emprendedores y decir que es posible hacer muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. No tenemos que resignarnos. Tenemos que buscar salidas, tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar caminos, aunque nos llevemos palos por el camino. Nadie será un buen empresario si no ha tenido un fracaso o algo que no ha funcionado dentro de su empresa, porque no conocerá los problemas. Y sobre eso también has escrito, Fernando, que de los fracasos te pueden hacer más sabio. Eso lo has escrito tú. Y que cuando uno se levanta, que es lo que aprende, cuando ya se levanta ya sabe al menos en qué piedra no tiene que tropezar la próxima vez. Yo también soy, como digo, de esa opinión. Se puede, se debe y se debe aprender de los fracasos. Porque lo importante no es convertirnos en personas de éxito, sino en personas de valor. Y la experiencia es siempre un valor. Además, es decir que me parece muy acertado el título de tu conferencia, la innovación se aprende, se ejercita y se practica. Vamos a hacerlo así. Vamos a aprender, vamos a ejercitarnos y vamos a practicar en la innovación para ser más competitivos. Así nuestras empresas serán mejores, nuestros empleos serán de más calidad, nuestra región funcionará mejor y, además, podremos mantener el estado de bienestar que solo se mantiene si somos capaces de generar riqueza. Así que solo quiero despedirme con lo que dije. Mucho ánimo, os necesitamos y, sin vosotros, todo lo que estamos haciendo, las personas que estamos aquí, no vale para nada. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Reiterar nuestro agradecimiento por la asistencia. Y, como bien decía el consejero, la razón de ser de todos los que estamos aquí, de la Administración regional, del Instituto de Fomento, son los empresarios, son los emprendedores y sois todas las personas que supone el entramado empresarial, el crecimiento y la puesta en valor. Esta es vuestra casa y nosotros, sin vosotros, no tenemos nada que hacer ni tenemos sentido. Nuestro trabajo es para vosotros. Ahora, tenemos preparado un sencillo vino español para que podamos interactuar, hablar de nuestros programas y, por supuesto, ponernos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.